La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el culo duro, no me canse ahora, pero todo empieza, mueve la cabeza, danza el culo duro. El tiempo ha sido más la puerta del mar que se me reportó en pena, lo caliente del sol que yo te metí hoy, no eres tranquila también. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el culo duro, no me canse ahora, pero todo empieza, mueve la cabeza, danza el culo duro, no me canse ahora, pero todo empieza, mueve la cabeza, danza el culo duro.